¡Ey! ¡Ey! ¿Sabes? Esta va a ser la mejor Navidad de mi vida. Es que la lotería dará el mayor premio del siglo. ¡20 mil millones! ¡Guau! ¡20 mil! Y no importa quién se lleve todita esa plata, yo voy a ganar igual. Yo y un montón de niños. ¡Sí! Al comprar lotería nos vas a dar la mejor Navidad del siglo, sin duda. Oye, tú tienes cara de millonario.